en este momento inicia el portal informativo de Nova Radio Noticias, segunda emisión, le informa Ramón Verdín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludamos a todo nuestro auditorio en la ciudad de Los Mochis a través de www.novaradio.mx igualmente a todas aquellas personas que nos ven a través del Facebook Live de Nova Radio, muchísimas gracias y a quienes nos sintonizan a través de la campesina por el 97.7 DFM, la que sigue abriendo el surco en el norte de Sinaloa, igualmente a todos aquellos que nos sintonizan a través del 88.1 DFM en Guasave, a través de la campesina, la radio del pueblo. Comenzamos con la entrega de noticias más importantes del día de hoy. Los titulares de la información en Nova Radio Noticias. Este fin de semana arranca el operativo de Semana Santa dos mil veintitrés en Ahome. Mucha atención para los que les gusta empinar el codo, pues se limitará el ingreso de alcohol a las playas y balnearios del municipio de Ahome. En Ahome hay gobierno y seguiremos trabajando en ello, dice Gerardo Vargas Landeros, esto tras darse a conocer imágenes donde presuntos civiles armados tablean a jóvenes mochitenses. El tren turístico estará listo para diciembre, así lo informó el gobernador Rubén Rocha Moya, todo esto y mucho más, también estaremos presentándole nuestras secciones de interés para llevarle a usted lo mejor de la información que está aconteciendo en estos momentos. Le recordamos nuestro número en cabina, el seis seis ocho dos sesenta y seis veinticinco cincuenta y seis. Quédese con nosotros y no se olvide de seguirnos a través de nuestras plataformas digitales donde nos puede encontrar como arroba Nova Radio MX. Arrancamos. Déjenme comentarle que el día de hoy se sostuvo pues ya la tercera reunión y la definitiva para el arranque del operativo de Semana Santa dos mil veintitrés en el municipio de Ahome. Entonces pues ya se pondrá en marcha este fin, así lo precisó Gerardo Octavio Vargas Landeros, y pues es el último encuentro de cara a este periodo vacacional. El alcalde de Ahome informó que en dicha reunión estuvieron todas las áreas que trabajarán de manera transversal durante dichas acciones. Esto con el objetivo de lograr un saldo blanco. En este sentido, dijo que ya se encuentran listos en coordinación con las fuerzas federales, la Guardia Nacional, para las acciones que se tendrán en este periodo vacacional, donde uno de los acuerdos que se tomaron será la aplicación de operativos al colímetro en la zona rural. Así que si usted pensaba andar bebiendo sin ton y son, allá en las playas, en las comunidades, pues aledañas al río fuerte, póngase las pilas. Muy interesante, pues estuvieron todas las áreas como ustedes se fijaron, tanto el ayuntamiento, Curroja, bomberos, etcétera, para que de manera transversal estemos pendientes y podamos lograr la Semana Santa Blanca que todos queremos. Así que ya estamos en bastante preparativos y en coordinación también con las fuerzas federales para tener una muy bonita Semana Santa. Por supuesto, zona rural, una petición que nos hizo la sociedad, la verdad, yo coincido con ellos, nos la hicieron a través de ustedes los medios de comunicación, y bueno, vamos a implementarla también. Todos listos, todos listos, se les entregó sus recursos en tiempo y forma a través de la dirección de asuntos indígenas con nuestra amiga la gobernadora Silvina, así que todos ya están trabajando bien. Y por supuesto, principalmente las playas, como bien lo mencionas, y no nomás en la venta de servicios, sino también los vehículos, porque al final de cuentas, un vehículo con un borrachito arriba, una borrachita arriba, pues es un arma. Pues vamos a implementar los horas, que hicimos el año pasado, que nos dieron un buen resultado, que entre en la determinada hora del día y que salga en la determinada hora en la tarde, para que en la noche, madrugada, puedan entrar los vehículos pesados, hacer la recarga o el abastecimiento, tanto alimentos de agua, refresco, cerveza, gas, etcétera, etcétera. Nada, nada sobre la playa, ni animales, ni este vehículos automotrizados. Pues ahí está esta información tan relevante de cara a la Semana Santa dos mil veintitrés. En este mismo orden de ideas, Genaro García Castro, el secretario de la comuna Aomense, dijo que durante esta reunión hubo muchos acuerdos e instrucciones por parte del presidente municipal, donde se protegerán mucho las áreas donde históricamente se han tenido problemas, entre ellas el río en la comunidad de San José. Dijo que también se protegerá el área de la cueva de los murciélagos, para que la gente que quiera bajarse a ver el espectáculo natural, lo haga con seguridad, además de que se tendrá la zona restringida, para que evitar que la población entre al lugar, o que se estacionen en la curva, pues mejor que se pongan en el acotamiento, esto para evitar cualquier tipo de incidentes automotrices. Pues mira, la verdad es que hubo muchos acuerdos, muchas instrucciones del presidente municipal, vamos a trabajar sobre el operativo de Semana Santa Blanca, vamos a proteger mucho las áreas donde históricamente hemos tenido problemas, uno de los temas más importantes fue el río San José, ahí en San José de Aome hay algunas fosas dentro del río que han ocasionado la muerte de algunos jóvenes, y estamos, ya tomamos algunas decisiones operativas con protección civil, vamos a proteger muy bien el área de la cueva del murciélago, para que la gente que quiere bajarse a ver el espectáculo lo haga, pero lo haga con seguridad, vamos a bajar todos los vehículos de la carretera ahí en esa zona, no vamos a permitir que nadie se estacione en la curva, vamos a, tampoco vamos a permitir que nadie ingrese a la cueva, vamos a tener un área de restricción para efecto de que algún contaminante ahí del ambiente no vaya a afectar, entonces muchas decisiones. Va a haber un control para los que acampan, apegado a la normatividad de Semarnat, porque Semarnat nos está prohibiendo hacer cualquier situación de fogata y todo lo que normalmente se hace, pero al decretar la isla del Maviri como una zona natural protegida, pues nos tenemos que apegar a los reglamentos de Semarnat, no se puede quemar zacate, no se puede tener ruidos más allá de, bueno, es complicado, pero la gente que acampe se tendrá que apegar a un reglamento que se les va a dar. Pues mire, ya estamos de cara a la Semana Santa, así lo indican las autoridades del municipio de Ahome, entonces nuestros amigos de viajes Altus tienen todo para que usted se la pase de maravilla, en estas próximas vacaciones cuentan con paquetes verdaderamente accesibles en viajes a las mejores playas del mundo, tours por Europa a los mejores precios, o si usted lo prefiere, un crucero, ellos son la mejor opción en la ciudad de los Mochis, visite las redes sociales de Altus, agencia de viajes, y entérese de todo lo que tienen para usted en esta temporada. También puede visitar su portal www.viajesaltus.com, no deje pasar esta oportunidad y pase unas vacaciones de maravilla con los mejores. Usted puede llamar al 6688-1242-33 o enviar un WhatsApp, ellos lo atienden las 24 horas del día. Y mire, vamos a entrar a la información de lleno, cómo va a estar el ingreso o no de bebidas embriagantes a las playas y balnearios naturales del municipio de Ahome, pues sí se va a poder ingresar con este tipo de bebidas. Sin embargo, hay limitantes. Ahorita va a ver cómo dijo el director de inspección y normatividad. Dijo que algunos de los puntos más importantes que se tocaron, pues en esta mesa de acuerdos, sostenida el día de hoy, lunes, fue que la población debe poner especial atención. Esto en torno a las limitantes que se darán en el ingreso de bebidas alcohólicas, particularmente en sus presentaciones. Enrique López Miranda, titular de inspección y normatividad, informó que no se permitirá meter cerveza en botellas de vidrio y habrá limitantes al respecto. Esto para, al final del día, evitar incidentes de tránsito. La venta de cerveza estará permitida en el Maviri, en Topolobampo y en las playas de San Juan. Sin embargo, recordó que en el caso de las salinas, el año pasado no se dispuso de este tipo de carpas para la venta de cerveza. Esto debido a que ahí existe, pues, un depósito, existe un comercio local y la intención es no afectar a este tipo de vendedores que están en las playas las 24, los 365 días del año. Al final del día, los permisos que pudieran expenderse nada más son para personas que irían por la temporada. En este orden de ideas, aquellas personas interesadas en la venta de alimentos deben tener en consideración, particularmente, en el Maviri. Ahí no se va a permitir la venta de mariscos, únicamente papas, bebidas o chucherías. Igualmente, esto para no afectar a los restauranteros fijos de la isla de las Ánimas, ahí la isla, pues, donde está la playa del Maviri. Nosotros ya tenemos, ya tenemos preparado todo el operativo que vamos a empezar a partir del domingo. El operativo consiste en poner a todos los inspectores en todas los ciertos bañales, en las playas, en todo San Juan, en Maviri, en todo, y todo. Otra de las cosas es la regulación para la venta de cerveza. No se va a permitir cerveza en cristal y va a ser, pues, de acuerdo a, ahí va a ser el criterio de acuerdo a la cerveza que lleven cada familia, de acuerdo a que no sea, no está determinado qué tanta vamos a permitir, pero nosotros vamos a dar criterio de que van a pasar. Ah, no, porque así va a quedar, así va a quedar, o sea, a lo mejor, a lo mejor tú puedes llevar, a lo mejor tú puedes llevar un 8, un 16, un 24, pero si llevas 10 charolas, pues te vamos a echar, pues, va a ser criterio, pero va a ser una, una, va a ser una cantidad moderada, ¿no? Que nosotros, que nos damos cuenta nosotros de que es moderada, ¿no? Y entonces, y en todos los, en todos los centros bañados, por instrucciones del presidente municipal, no vamos a cobrar los permisos para el que quiera trabajar ahí. ¿Venta cerveza? ¿Venta cerveza en el Mavir, en San Juan, y esto que lo vamos? ¿En las salinas? En la salida, en la salida, ahorita no tenemos, pero en la salida del año pasado nos pusimos, porque ya es una, es una playa ahí medio que está medio privada, y ahí hay un teléfono de inexpendio, hay cerveza, hay cerveza ahí en la magista, y ahí hay cerveza disponible. Imagínese usted diez charolas con el favor de Dios. Fíjese en noticias relacionadas con el ámbito de la seguridad generadas este fin de semana, luego de que, pues, el pasado domingo trascendieran hechos donde presuntos civiles armados del fuerte tablearon a unos jóvenes, el alcalde de AOME, Gerardo Vargas, condenó este incidente, y refirió que la municipalidad es una de las más seguras del estado y de todo el país, por lo que están corriendo en estos momentos investigaciones al respecto. Refirió que nadie tiene que hacer justicia por su propia mano, y expresó que la vicefiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública de AOME hacen la revisión correspondiente en torno a estos hechos. Respecto a incidentes con machetazos y riñas en las comunidades rurales, el alcalde también lamentó que estos sucesos pasen, sin embargo, refrendó su compromiso con el municipio de AOME, y es que al final del día las autoridades no pueden estar encima prácticamente de cada ciudadano. Está mal, quizá nadie tiene por qué hacer justicia por su propia mano, ¿no? Ya la Secretaría de Seguridad Pública con la vicefiscalía también están haciendo una revisión. Ahora resulta que se van a venir a meter de otros municipios y se está poniendo orden aquí, pues aquí hay autoridad y aquí hay gobierno. ¿Hay zonas donde en AOME ocurren estos de los pleitos también se agarran a machetazos, como en Niguez, en Caragos, en AOME? Pues es que quisiera que todos soportaran bien, pero no es así, pues denos oportunidad, tenemos un municipio tranquilo y así vamos a seguir con los mejores esfuerzos para poder seguir teniéndolo. Ya está preparada nuestra compañera Jessica Santiago con información relevante para las personas adultas mayores que cobran con su tarjeta del bienestar. Hola, ¿qué tal, Jessica? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ramón? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Permítanme informarle, con la entrega de trece mil quinientas cuatro cuarenta y cuatro tarjetas del banco bienestar, se pone en marcha la bancarización de derechohabientes de la atención de adulto mayor que cobran a través de la tarjeta Bancomer. El delegado del programa para el bienestar en Sinaloa, Omar López Campos, informó que la programación de la bancarización empieza el veintisiete de marzo al catorce de abril en los municipios de Ahome, El Fuerte, Chol, Cozabes, Sinaloa, Andocturas, Álvaro de Alvarado, Mocodito, Badiraguato, Juliacán, Nabolato, Elota, Cozalás, San Inglés, Lampatlán, El Rosario y Espinapa. Destacó que con el proceso de bancarización y la implementación de ustedes del banco bienestar en Sinaloa, se contribuye al combate de la corrupción, ya que lácteos beneficiarios reciben su apoyo de manera directa y sin intermediarios. Finalmente, Omar López Campos recordó a los derechohabientes que con la tarjeta bienestar de los adultos mayores, podrán consultar su saldo y retirar dinero efectivo con el banco del bienestar sin cobro de comisiones. Pues muy importante, Jessica, esta información para los adultos mayores, para personas con discapacidad, y para las madres de familia que están adscritas a los diferentes programas del bienestar del gobierno federal. Nosotros vamos a seguir muy al pendientes de este tipo de información. Que pases una muy buena tarde. Muchísimas gracias, compañero, que pases una buena tarde. Pues nosotros vamos a seguir muy al pendiente de este tipo de información. Imagínense qué práctico ya para los adultos mayores, en lugar de tener que ir a correos o a telégrafos a estar cobrando este dinerito que les cae, pues que puedan hacerlo directamente, pues a través de su tarjeta y hacer la bancarización y este tipo de transacciones a través de la banca electrónica. Nosotros nos vamos a una primera pausa comercial. Quédese aquí en Nova Radio Noticias. Este es el portal informativo de Nova Radio Noticias. Continuamos con lo más importante después de esta pausa. Nova Radio Noticias. Esta semana santa, yo sí quiero un Ahome seguro. Para una sana convivencia, evita el exceso de alcohol. Escucha música sin molestar. Respeta el espacio de los demás. No busques problemas y reporta a la autoridad cualquier incidente. Cuida tu velocidad y disfruta con moderación. Evitar accidentes es por tu bienestar y el de tu familia. Ahome, con espíritu de trabajo, prevención, orden y respeto. En GPO, planta de fertilizantes, reconocemos el talento y trabajo de la gente de Sinaloa. Su construcción generará miles de empleos directos e indirectos. Crearemos oportunidades de trabajo bien remuneradas y capacitaciones constantes para que todos y todos puedan trabajar en la planta, con programas de apoyo para mujeres y jóvenes emprendedores, generando más y mejores oportunidades para la gente de Ahome y sus alrededores. GPO, planta de fertilizantes, desarrollo seguro y sustentable. ¿Deseas estudiar bachillerato? Preinscríbete en COVAES y forma parte de la próxima generación de triunfadores. Del primero de febrero al veintiocho de abril, ingresa al portal www.covaes.edu.mx. El trámite es gratuito. Asegura tu lugar. En COVAES, nadie queda atrás, nadie queda afuera. Evita multas y recargos. Realiza el pago de refrendo vehicular de calcomanía y tarjeta de circulación hasta el treinta y uno de marzo. Acuida a las oficinas de recaudación, módulos y colecturías en los dieciocho municipios o paga en línea en el sitio ciudadano punto sinaloa punto gov punto mx con tu tarjeta o depósito en centros autorizados. Sinaloa, gobierno del estado. ¿Tienes una emergencia médica? La ciudad de los mochis ya cuenta con el mejor servicio de asistencias médicas integrales. Los expertos en atención médica con más de veinticuatro años de experiencia en el mercado. Nuestro call center atenderá las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana para tu tranquilidad. Contamos con servicio médico a domicilio, enfermeros, médicos especialistas, traslado en ambulancia privada, laboratorio de análisis clínicos y muchos servicios más. Llámanos al seis seis ocho ocho doce doce trece. La línea de la vida. Le atendemos como usted se merece. Sambi Emergencias, su bienestar, nuestra prioridad. En Altus Agencia de Viajes nos especializamos en la venta y asesoría de servicios turísticos y empresariales. Contamos con la mejor calidad en toda la zona norte del estado. Para que viaje seguro, conoce los destinos más importantes del país y del mundo con Altus Agencia de Viajes. Ofrecemos viajes sencillos, familiares y grupales. Encuentra todas nuestras promociones en viajesaltus.com y síguenos en nuestras redes sociales. Llámanos al teléfono seis seis ocho ocho doce cuarenta y dos treinta y tres. Altus Agencia de Viajes, porque nuestro nombre lo dice todo. Empresa socialmente responsable. PCP, tu paquete seguro va, PCP, tu carga segura va, PCP, por paquetería y carga del pacífico, con toda seguridad, PCP, le entregamos a tiempo. Por paquetería y carga del pacífico, paquetería y carga del pacífico, transportamos confianza, PCP. ¿Necesitas una ambulancia? En Mendoza Cab, contamos con renta de ambulancias privadas con servicio a las veinticuatro horas del día, unidades básicas y unidades de cuidados intensivos, totalmente equipadas para su confort y seguridad. Llámanos al seis seis ocho uno setenta y seis veintidós sesenta y uno o envíanos WhatsApp al seis seis ocho ocho ochenta y cinco cuarenta y seis cuarenta y tres. Ofrecemos el servicio de traslados en la ciudad de los mochis. Además, contamos con conexiones de ambulancias aéreas para México, Estados Unidos, Canadá, y el resto del mundo. Visítanos en nuestra matriz, Lázaro Cárdenas, número doscientos sesenta y siete oriente, Colonia Centro. Visita nuestras redes sociales o nuestro portal triple W Mendoza cap punto com punto MX. En Mendoza Cap. Agradecemos tu preferencia. Regresamos con la información más relevante generada hasta el momento en Nova Radio Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Nova Radio Noticias. Lo invitamos para que nos acompañe en todas nuestras plataformas digitales donde usted nos puede encontrar como arroba Nova Radio MX, nuestras cuentas de TikTok, Instagram, y Twitter, ahí nos puede encontrar. Igualmente, le recordamos nuestro número en cabina, el seis seis ocho dos sesenta y seis veinticinco cincuenta y seis, para que usted nos reporte cualquier carencia que haya en los servicios públicos, en su colonia, en su fraccionamiento, o en su comunidad. Y mire, usted recordará que este fin de semana se presentó Karin León en la ciudad de los mochis, ahí en el Chevron Park, pues lamentablemente el hecho, pues este este espectáculo musical no pasó con saldo blanco, y pues hubo alguna, algún índice de violencia contra la mujer en el estacionamiento de este, de este estadio. Luego de que en redes sociales, pues se viralizará esta publicación en la que una joven expuso un ataque recibido ahí en el estacionamiento del Chevron Park, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas, pues salió a pronunciarse al respecto. Recordó que el pasado fin de semana, una joven publicó en su Instagram una serie de fotografías y un video donde declara que fue golpeada por un individuo ahí en el Chevron Park. De acuerdo a Valeria, la unidad donde viajaba el presunto agresor estaba bloqueando la pasada, por lo que procedió a bajarse de su auto y a pedirle que le diera el espacio para pasar, a lo que el sujeto que viajaba en el asiento del copiloto reaccionó de una manera agresiva, por lo que la joven regresó a su auto, pero al percatarse que aún no dejaban de bloquear el paso, regresó hacia donde estaba el vehículo para decirles que por favor la dejaran pasar. Al respecto, el presidente municipal, Gerardo Octavio Vargas Landeros, declaró al respecto que sí existía una relación, los, la persona denunciante y el, el, el agresor, el presunto agresor, sí sostenían una relación, si eran conocidos más allá de si eran pareja o expareja, sí había una relación de conocerse entre ambos, entonces el alcalde de AOME pues se mostró consternado al respecto, no precisó, que no se trató de un hecho como de un agresor aislado, sino que había un trasfondo en este hecho particular. Es lamentable que gente con un poquito de alcohol en la cabeza se crean superiores a los demás y más con una mujer, este, no tienen nombre al haberla golpeado, este, pues es una, un tema de una relación, este, de amistad o no se que tengan entre ellos, pero lo importante es que no es una circunstancia vaya ajena entre ellos, ¿no? O sea, ellos son conocidos y algún tema personal entre ellos se dio. Mire, déjeme comentarle que el día de hoy dieron reconocimientos a niños, niñas y adolescentes del concurso Dibuja Agua, convocado por la Japana, y el primer concurso de Tik Tok, también convocado por la Paramunicipal. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes en este par de concursos realizados para incentivar la cultura del cuidado del agua. Esto, con el marco del Día Mundial del Agua, recibieron premios y reconocimientos de manos del alcalde Gerardo Vargas Landeros, así como por integrantes de la administración pública municipal. Durante esta ceremonia, celebrada en el Salón de Cabildo de Ahome, se informó que este año se rompió un récord de participación con alrededor de setecientos cincuenta y cinco dibujos y cuatro videos de Tik Tok, a diferencia del año anterior, que solo se inscribieron ochenta dibujos. El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas, y el gerente general de la Japama, Bernardo Cárdenas, ratificaron que en Ahome se consume un agua de las más sanas, limpias, y da la mejor presión y calidad para todas las familias del municipio de Ahome. Me da mucho gusto que Japama esté haciendo este tiempo de este tipo de concursos. Me da mucho gusto que se esté difundiendo la participación de las niñas y de los niños, de los adolescentes. Yo hace veinte años pasé por Japama, el mismo puesto que tiene Bernardo Cárdenas, hicimos algo muy parecido en aquella época, pero nunca con tanta participación. Así que me da muchísimo gusto que sean setecientos cincuenta y cinco dibujos. Me dice que una sola niña, según la tabla que están dando, una sola niña entregó dieciocho dibujos. ¿Qué quiere decir? Que sí hay una concientización del tema del uso del agua. ¿Y cuál es lo más importante para nosotros los padres? Cuando los niños nos llaman la atención, es cuando a lo mejor nos cae más rápido, coloquialmente como decimos, el veinte, y le ponemos más atención a las cosas. Así que yo quiero felicitar a las niñas, a los niños, a sus maestras, a sus papás, por hacer esta participación, por haber entrado a participar independientemente si fueron o no fueron ganadores. Es una lección que nos dan a nosotros los jóvenes. la premiación de este bonito evento. Se informó que los ganadores en el tema de TikTok fueron Ana María, Ada María Martínez Nafarretti, del Cebetis cuarenta y tres, Gema Fabiola Gutiérrez Mariscales, del colegio Josefa Ortiz de Domínguez, desde luego nuestro queridísimo amigo, compañero, Heriberto López Mariscales, también del Cebetis cuarenta y tres, y José Ricardo Martínez, del colegio Mochis. En el tema del dibujo, los ganadores fueron Ana Lucía Sotovega, del CEN, Marían y Lena Leal Niebla, de la primaria Miguel Hidalgo, Ana Sofía Corrales Ortiz, de la primaria Cuauhtémoc, entre otros, pues, siete niños que también fueron reconocidos, y un regalito de sorpresa por parte del alcalde Gerardo Vargas Landeros, que se sacó un diez con el regalito de sorpresa que les dio a los chamacos. Muchísimas felicidades a todos, y también de parte de Nova Radio, un caluroso saludo y abrazo a todos los ganadores de este primer concurso de TikTok. Usted puede decir, fueron cuatro chamacos nomás, pero pues, al final del día, es una primera edición de este concurso, este primer concurso de TikTok de Cultura del Agua, por parte de la Japama, entonces, veremos, esperemos que el año que viene se ponga mucho mejor, y haya mayor, pues, convocatoria entre los jóvenes que se sumen al cuidado del agua. En más información relacionada con el agua potable, y dejando un poquito de lado estos incidentes, hay que recordar que este pasado fin de semana, también allá en el serrano municipio de Choix, se presentó la clausura por parte de la planta potabilizadora, bueno, por parte de Coepris, en la planta potabilizadora de la cabecera municipal de Choix. En este orden de ideas, Bernardo Cárdenas, el gerente general de la Japama, pues, refirió que se descarta cualquier posibilidad de que ocurran hechos similares en tierras aomenses. Esto, pues, refirió que no se ha dado un acercamiento por parte de la Coepris para apoyar con agua potable al serrano municipio. Sin embargo, pues, no descartó estas acciones. Agua limpia y agua purificada, tenemos la mejor agua y del Estado. ¿Se descarta cualquier posibilidad de que se extienda hacia acá lo que está poniendo el Choix? Totalmente, porque nosotros tenemos, ¿cómo se llama? El tema de la purificación lo hacen los municipios y lo hacemos en las plantas tratadoras, entonces, lo descarto al 100%, ¿por qué? Porque tenemos, este, estamos cumpliendo con todo lo que tiene que ver con los tratamientos y con la norma. ¿Qué procesos, gerente, son los que se llevan a cabo en el agua potable a canmochis? De tu gerencia, ¿el Sol? ¿Algún plan de apoyo habrá? No hemos platicado, yo me entré, este, anoche vi el comunicado por parte de Randy Ross, de parte de Coepris, este, y rápidamente, pues, lo checamos, pero nosotros no tenemos ningún problema. ¿Podrías mandar agua de apoyo para, para ayudar a solventar la situación allá? Entonces, sería cosa de platicarlo y sería un, más bien un tema que tendríamos que ver con entre el presidente. ¿Estarán en coordinación Coepris, Jotama, para estar monitoreando las condiciones de tomado aquí? Es que, Coepris no necesita, ¿cómo se llama? Estar, aunque estamos coordinados, no necesita hacerlo, ellos levantan sus muestras, hacen, hacen sus, sus laboratorios, nosotros hacemos los propios, y en base a eso revisamos, pero nosotros no tenemos ningún problema de agua. ¿Y qué, y qué procedimientos hacemos? Pues, este, lo que hacemos en todas las plantas, estar, este, aplicando los químicos correspondientes para estar, este, de alguna manera, evaluando, evaluando, y estar enviando agua de caída. Pues, mire, como le comentábamos, en la mañana, si usted presenta alguna clase de dolor estomacal, o alguna insuficiencia, deshidratación, incluso se puede presentar en este tipo de casos de enfermedades gastrointestinales, usted atiéndase, chéquese si usted habita en la cabecera municipal de Choix, o tiene parientes que permanezcan al, pues, coméntenos igualmente en nuestra transmisión en vivo, como, pues, les está yendo en este sentido. Nosotros vamos a seguir muy al pendientes de esta información. Déjenme comentarle que el día de hoy arrancó la promoción de Aome en el Tianguis Turístico de la Ciudad de México dos mil veintitrés. El gobernador del estado Rubén Rocha Moya inauguró con gran éxito la tarde de este domingo el pabellón de Sinaloa en el Tianguis Turístico dos mil veintitrés, con el objetivo de posicionar al municipio de Aome como un referente del sector a nivel internacional. La dirección de turismo a cargo de nuestra amiga Verónica Medel Arce manifestó que este municipio está presente en la edición número cuarenta y siete del Tianguis Turístico, el más relevante del sector turístico en el país, y un foro de negocios basado en citas preestablecidas entre compradores y expositores de los destinos. En representación del alcalde de Aome, Gerardo Vargas, la directora de turismo en el municipio Verónica Medel, manifestó que se ha tenido una muy buena respuesta por parte de empresarios turísticos a nivel nacional e internacional, y que la gente está sorprendida de que en los mochis se le está dando la importancia a la cultura, tradiciones, y a los nuevos productos turísticos como lo puede ser el buceo. Medel Arce manifestó que la ruta del Chepe es un producto ancla, pero ahora también con la ruta del ferry y la llegada de un próximo barco, la gente que va a Los Cabos podrá bajar en La Paz, y de ahí a la ciudad de Los Mochis, al puerto de Topolobampo, y al final del día conocer todas las bondades que el municipio de Aome tiene para ofrecer. Las citas de negocios, ya hemos tenido muy buena respuesta por parte de empresarios turísticos a nivel nacional e internacional, sobre todo, pero también con ejecutivos de aerolíneas, quienes nos dan buenas noticias que ya más adelante se las vamos a compartir, pero hemos tenido muy buena respuesta, cita tras cita, compartiendo todos los productos turísticos que traemos. Mucha gente se ha sorprendido de que en Los Mochis se le está dando la importancia a la cultura, a las tradiciones, pero también que tenemos nuevos productos como lo es el buceo deportivo. Estamos marcando una historia en ese sentido, la gente se sorprende porque nos han ido a visitar en ocasiones anteriores, pero no conocían esos productos que hoy les traemos aquí en Tianguis Turístico. Como bien lo mencionaba nuestro gobernador Rubén Rochamoya, Los Mochis tiene todas las vías de comunicación y eso nos da a nosotros la facilidad de poder vender el destino como un destino estratégico, turísticamente hablando, pero también comercial. La información de índole estatal, el gobernador Rubén Rochamoya planteó tres propuestas específicas en Segob para la comercialización del maíz. Durante la reunión que tuvo el gobernador Rubén Rochamoya el pasado viernes con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, le planteó tres peticiones específicas que permitirán mejores condiciones en la comercialización del maíz, como son el compromiso de compra de parte de Segalmex, de un millón de toneladas a un precio de seis mil novecientos sesenta y cinco pesos. La liberación de la exportación a partir de junio, así como la no importación de maíz proveniente de Sudáfrica, mientras dura la comercialización de la cosecha otoño-invierno. Así lo explicó el propio mandatario estatal durante su conferencia semanera de este lunes realizada en el auditorio de Palacio de Gobierno, donde se refirió a la reunión que se sostuvo con el secretario de Gobernación, a quien le presentó estas tres propuestas que un día antes acordó durante una reunión con dirigentes de los organismos productores en la ciudad de Los Mochis, al término de la inauguración de la Exposeres. De igual manera, el gobernador adelantó que de ser necesario, el gobierno del estado podría también participar con la compra de cuarenta mil toneladas de maíz, aunque para ello requeriría de la autorización del Congreso del Estado. Esto con la finalidad de quitar presión en el mercado y mejorar el precio que busca lograr el productor, que de entrada ya está fijado en los seis mil novecientos sesenta y cinco pesos. Un millón de toneladas. Eso ya, a ver, productor, ya se lo comenté a Dan Augusto. Él ayer me habló y sí, ya se lo comentó al presidente y ya lo tiene la Secretaría de Hacienda. Mañana martes, esa, bueno, esa es una acción. La otra cosa que yo le estoy planteando es, a ver, la exportación del maíz blanco está parada, suspendida, hasta junio. Lo que yo le planteo al presidente, termina junio y ya, eso me piden los productores y ya no se alargue la exportación, que de junio para adelante, si hay producción excedentaria, aquí con nosotros puedan exportar. De junio para adelante. Ahorita estamos impedidos hasta este junio. Y el otro elemento, tres. Uno, es cómprennos un millón de toneladas. Dos, no nos alarguen el impedimento de exportar después de junio. Tres, mientras estamos comercializando, no permitan la importación de maíz blanco de Sudáfrica. Los tres elementos. De esos tres elementos, dos, uno, el más importante, lo que ustedes quieran, nos dará una composición. Espero, y se los digo a los productores agrícolas, ya sé que están preparados y tienen la idea de manifestarse y decir, hagan todo lo que quieran. Aquí está permitido todo. Pero eso es lo que estamos haciendo. A eso fui. Ya está lista nuestra compañera Karen Luna con información agropecuaria. La información agropecuaria en Nova Radio Noticias. Hola, ¿qué tal, Karen? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ramón? Muy buenas tardes a ti. Ya en nuestro editorio de Nova Radio Noticias te traigo información en materia agropecuaria. Y es que, Ramón, recordemos que hace algunas semanas se estaba hablando acerca de los jornaleros y los precios que se iban a tener tanto para las toneladas de maíz como para las toneladas de trigo. Y es que vamos a darle seguimiento. Te informo que será inicios del mes de abril cuando se podrán marchar las acciones de presión al estado. Esto con la finalidad de defender los precios rentables en las cosechas de los granos antes mencionados, lo que es el maíz y el trigo. Ante esto, el presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltasar Valdés Almentía, da a conocer que esta medida tiene como objetivo lograr precios justos en el mercado. Y esta forma parte también de los acuerdos alcanzados en reuniones con productores de varias zonas agrícolas del estado de Sinaloa. De embargo, antes de que esta medida entre en vigor, se seguirán insistiendo a las autoridades para que se apruebe como un mínimo de siete mil pesos para la tonelada de maíz y siete y ocho mil pesos en la tonelada de trigo. Los jornaleros solicitan el respaldo del gobernador de Sinaloa, el doctor Rubén Rocha Moya, una gestión de audiencia ante el presidente de la república para reunirse una comisión integrada por representantes de organizaciones agrícolas. Esto será Ramón en su próxima visita. Ya por último y en caso de que no tengan éxito, los jornaleros se manifestarán el día primero de abril colocando maquinaria sobre las principales carreteras a lo largo de los valles agrícolas, como forma de hacerse ver y pedir así los precios razonables. Esa es Ramón la información que tenemos hasta el momento. Así es Karen, pues ya oíamos ahorita hace unos momentos el compromiso por parte del gobernador Rubén Rocha Moya de pues fijar este precio en los seis mil novecientos sesenta y cinco pesos para ser exactos. Entonces, esperemos que estas gestiones por parte del ejecutivo estatal den resultado y al final del día pues no tengan que recurrir a este tipo de manifestaciones o bloqueos en las carreteras que al final del día pues incidirían negativamente en el resto de la población. Esperemos que si den resultado pues todo este tipo de gestiones por parte del gobernador. Ahora que venga a Sinaloa el presidente Andrés Manuel López Obrador, Karen, nosotros vamos a seguir muy al pendientes de la información en este sentido. Claro, señor amor, recordemos que pues Sinaloa es de los principales productores de granos y pues no vendría muy bien una enemistad ya sea con el gobernador o con el presidente de la república. Nosotros seguiremos informando toda esta información que surge. También invitamos a nuestro auditorio a que nos acompañen de lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana y que nos sigan en nuestras diversas plataformas digitales. Claro que sí, Karen, nos vemos el día de mañana en la edición matutina de Nova Radio Noticias, que pases una bonita tarde. Igualmente, muy buenas tardes a día en nuestros auditorios. Ya está lista nuestra compañera Jessica Santiago con la información del mundo de la farándula. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Santiago y vengo a traerte la información más relevante de espectáculos. El concierto de Karin León en Los Mochis fue todo un éxito. La gran presentación del cantante Karin León en el Chevron Park de Los Mochis causó sold out. Y no solo eso, puso a hablar a los mochitenses al ritmo de canciones exitosas de este cantante, como la boda del Guitlacoche. El show contó con algunos invitados que compartieron el escenario, como Luis Mejía con su reciente éxito Pedazo de Tonto, y Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, también se hizo presente. Este fin de semana, una fuerte noticia entristeció a todo México. El pasado sábado por la mañana, la familia López Miranda dio a conocer que Javier López Chabelo falleció hace 58 años a causa de complicaciones abdominales. Esta noticia fue confirmada por los familiares del actor a través de su cuenta de Twitter. Y como era de esperarse, esta noticia causó un revuelo en redes sociales, ya que el conductor marcó toda una época de la televisión, ya que por más de 40 años acompañó a los mexicanos todos los domingos por la mañana con el programa En Familia con Chabelo. Si quieres conocer esta y más información de espectáculos, te invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales y en www.novaradio.mx. En nombre es Jessica Santiago, nos vemos hasta la próxima. Pues ahí está la información del mundo de los espectáculos, lamentable sin duda la muerte del gran Chabelo. Ahora veremos cómo sigue la lista de inmortales, dicen luego los memes. Nosotros nos vamos a una segunda pausa comercial. Quédese aquí en Nova Radio Noticias. Este es el portal informativo de Nova Radio Noticias. Continuamos con lo más importante después de esta pausa. Nova Radio Noticias. Esta semana santa, yo sí quiero un ahome seguro. Para una sana convivencia, evita el exceso de alcohol. Escucha música sin molestar. Respeta el espacio de los demás. No busques problemas y reporta a la autoridad cualquier incidente. Cuida tu velocidad y disfruta con moderación. Evitar accidentes es por tu bienestar y el de tu familia. Ahome, con espíritu de trabajo, prevención, orden y respeto. En GPO, planta de fertilizantes, reconocemos el talento y trabajo de la gente de Sinaloa. Su construcción generará miles de empleos directos e indirectos. Crearemos oportunidades de trabajo bien remuneradas y capacitaciones constantes para que todos y todos puedan trabajar en la planta. Con programas de apoyo para mujeres y jóvenes emprendedores, generando más y mejores oportunidades para la gente de Ahome y sus alrededores. GPO, planta de fertilizantes, desarrollo seguro y sustentable. ¿Deseas estudiar bachillerato? Preinscríbete en COVAES y forma parte de la próxima generación de triunfadores. Del primero de febrero al 28 de abril ingresa al portal www.cobaes.edu.mx. El trámite es gratuito. Asegura tu lugar. En COVAES, nadie queda atrás, nadie queda fuera. Evita multas y recargos. Realiza el pago de refrendo vehicular de calcomanía y tarjeta de circulación hasta el 31 de marzo. Acuida a las oficinas de recaudación, módulos y colecturías en los 18 municipios o paga en línea en el sitio ciudadano.sinaloa.gov.mx con tu tarjeta o depósito en centros autorizados. Sinaloa, Gobierno del Estado. ¿Tienes una emergencia médica? La ciudad de Los Mochis ya cuenta con el mejor servicio de asistencias médicas integrales. Los expertos en atención médica con más de 24 años de experiencia en el mercado. Nuestro call center atenderá las 24 horas del día, los 7 días de la semana para tu tranquilidad. Contamos con servicio médico a domicilio, enfermeros, médicos especialistas, traslado en ambulancia privada, laboratorio de análisis clínicos y muchos servicios más. Llámanos al 6 6 8 8 12 12 13, la línea de la vida. Le atendemos como usted se merece. Sambi Emergencias, su bienestar, nuestra prioridad. En Altus Agencia de Viajes nos especializamos en la venta y asesoría de servicios turísticos empresariales. Contamos con la mejor calidad en toda la zona norte del estado. Para que viaje seguro, conoce los destinos más importantes del país y del mundo con Altus Agencia de Viajes. Ofrecemos viajes sencillos, familiares y grupales. Encuentra todas nuestras promociones en viajesaltus.com y síguenos en nuestras redes sociales. Llámanos al teléfono seis seis ocho ocho doce cuarenta y dos treinta y tres. Altus Agencia de Viajes, porque nuestro nombre lo dice todo. Empresa socialmente responsable. PSP, tu paquete seguro va. PSP, tu carga segura va. PSP, por paquetería y carga del pacífico, por toda seguridad. PSP, entregamos a tiempo. Por paquetería y carga del pacífico, paquetería y carga del pacífico, transportamos confianza. PSP, ¿Necesitas una ambulancia? En Mendoza Cap. Contamos con renta de ambulancias privadas con servicio a las veinticuatro horas del día, unidades básicas y unidades de cuidados intensivos, totalmente equipadas para su confort y seguridad. Llámanos al seis seis ocho uno setenta y seis veintidós sesenta y uno o envíanos WhatsApp al seis seis ocho 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 ochenta y cinco cuarenta y seis cuarenta y tres. Ofrecemos el servicio de traslados en la ciudad de los Mochis. Además, contamos con conexiones de ambulancias aéreas para México, Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo. Visítanos en nuestra matriz, Lázaro Cárdenas, número doscientos sesenta y siete oriente, Colonia Centro. Visita nuestras redes sociales o nuestro portal, triple W, Mendoza Cap punto com punto MX. En Mendoza Cap. Agradecemos tu preferencia. Información más relevante generada hasta el momento en Nova Radio Noticias. Muchísimas gracias por continuar en esta segunda emisión de Nova Radio Noticias. Los seguimos invitando para que acuda con nuestros amigos de Clean Master Estética Automotriz, el autolavado más exclusivo en la ciudad de los Mochis. Le ofrece a usted los paquetes más completos y profesionales para el cuidado de la estética de su coche. Usted puede agendar su cita al teléfono seis seis ocho uno sesenta y dos diecinueve cincuenta y tres. Visítelos. Ellos están ubicados por el Boulevard Canuto y Barra número trescientos en la colonia Scali número trescientos norte. Igualmente, usted los encuentra en Facebook como Clean Master Estética Automotriz. Ahí está y ya está preparado nuestro compañero Roberto Paredes con la información del mundo de los deportes. Los deportes en Nova Radio Noticias. Hola, ¿qué tal Roberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio de Nova Radio Noticias en esta emisión vespertina. El fin de semana pasado fuimos testigos de este evento que tuvo lugar en la en el Polideportivo Centenario. Hay una exhibición de lucha libre, también artes marciales mixtas, boxeo, que ahí estuvo la selección aumense que participó en los nacionales con ADE. En su etapa estatal y que muchos de esos también ya se están preparando para lo que va a ser ahora los nacionales ganarse su lugar. Si ya fueron campeones de manera local, ahora buscar ser campeones de manera nacional. Y como extra esta función organizada por una asociación, edificando la casa que pedían ayuda, es más que nada, era la función principal de este evento, es reunir ayuda, alimentos no perecederos. No cobraban, no tenía costo la entrada, solamente era uno llevar su ayuda, llevar una ayuda de buen corazón, de buena voluntad. Y ahí estuvo presente un boxador mochitense muy querido, campeón del mundo en diferentes ocasiones. Humberto Soto teniendo una pelea meramente de exhibición y él nos comentaba que quiere hacer una pelea de despedida, que esta pelea le ha servido como preparación para tener su pelea de despedida. Sabemos que él hace ya algunos ayeres, de alguna manera se retiró de lo que es el boxeo de manera profesional, ganó muchos campeonatos, siempre poniendo en alto no solo el nombre de los mochis, sino también de México con esos cinturones que ganó a lo largo de su carrera. No nos dijo todavía quién va a ser el rival, porque por ahí, y esto pasa mucho en el boxeo, de repente a un boxador le asignan a un rival, pero por X o por Y algo pasa, se cae el rival y al final de cuentas tienes que buscar otro rival. Lo que sí nos pudo adelantar Humberto Soto es que no va a ser un boxeador de aquí de la localidad, así es que seguramente pienso yo que pudiera ser algún boxeador, pudiera ser a lo mejor de Sonora o pudiera ser un boxeador de la capital, de la ciudad de México, ya que ahí también es una de grandes boxeadores la ciudad de México. Pero el día que sea esta pelea de despedida de Humberto Zorrita Soto, claro que donde la hagan, seguramente va a ser un lleno total, para ahora sí que de manera definitiva ponerle fin a una gran carrera llena de éxitos. Pues es joven el Zorrita, Roberto Humberto Zorrita Soto tiene 42 años, es del 80, entonces pues qué bueno que ya, pues él considera que está en edad para retirarse, pues sin embargo yo le veo buena condición todavía al Zorrita. ¿En qué categoría estaría él, Roberto? Es algo que no nos dijo en qué peso él estaría haciendo esta pelea, seguramente más delante por ahí él lo dirá a la opinión pública ya de una manera más detallada, pero aquí lo importante es que él está tomando esta decisión, porque como dicen, cuando eres deportista es lo mejor tú retirarte, no que el deporte te retire a ti, así es que siempre lo vamos a recordar al Zorrita Soto como alguien que fue una persona entregada 100% al deporte, nunca anduvo metido en problemas, en descándalo, no, él siempre un boxador muy disciplinado. Así es, Roberto, sin duda vamos a estar muy al pendientes y pues vamos a seguir muy al pendientes de nuestro amigo Humberto el Zorrita Soto en esta pelea de despedida. Muchísimas gracias, Roberto, que tengas una excelente tarde. Buenas tardes. Déjeme comentarle que usted recordará este proyecto del tren turístico que busca unir todos los pueblos mágicos en el estado de Sinaloa, pues este proyecto, el tren turístico, se espera que esté listo para diciembre, así lo comentó el gobernador Rubén Rocha Moya, esto durante su conferencia semanera, precisó que este tren turístico que recorrerá todo el estado, pretende tenerse listo para el mes de diciembre de este año y contará con cinco vagones turísticos y se rentarán dos locomotoras. El Ejecutivo Estatal informó que en conversaciones con el Grupo México, encargados del tren turístico y también del Chepe, fue donde se dio la fecha para arrancar con el proyecto, ya que estos cuentan con un cronograma para este proyecto. También destacó que se acondicionarán las estaciones poniendo vehículos pequeños en estas que llevarán a los turistas a sus destinos. Con los empresarios, ellos ya traen todo un cronograma, entonces nos van a indicar en qué momento. Se tienen que comprar, su inversión mayor es comprar cinco vagones turísticos y rentarán dos locomotoras y se tienen que acondicionar las estaciones. Y ahí en las estaciones se van a poner algunos vehículos pequeños, pero que quepa gente para llevarlos a los pueblos y lugares que deseen visitar los turistas. Mire, acerca de los horarios que este tren turístico manejará, el gobernador Rubén Rocha Moya habló de una programación de dos días a la semana en horarios que no interfieran con los tiempos de los demás trenes. Esta es toda la información. Por el momento agradecemos a nuestro compañero Jesús Navarro en los controles e igualmente a la dirección general, el ingeniero Jaime Antonio Flores Urias, por hacer posible una emisión más de Nova Radio Noticias. Yo soy Ramón Verdín, jefe de información de Nova Radio Noticias. Quédese en nuestra mesa de análisis, análisis político, radar político. Ahorita nos vemos en unos minutos con nuestro compañero Víctor Gandarillo. Le hemos presentado la información más importante ocurrida hasta el momento. Continúe informado visitando nuestro portal www.novaradio.mx y a través de nuestras redes sociales. www.novaradio.com.ar 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 Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudar No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo Y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecía Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Mismo corazón y la misma sonrisa Mismo corazón y la misma sonrisa Y si no existieras yo te inventaría guitar solo guitar solo A veces siento que no puedo más Me desespero y me siento más Ya lo he pensado y no es normal Que la traición esté creciendo más Te miro y luego me arrepiento Estoy con ella y me da por llorar No sé si aguante este tormento Ya no te quiero lastimar Decide tú Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sin mí La he regado en mentir Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Mi amor Sinalo en zona Sinalo en zona Al millón Y puro grupo firme Decide tú Decide tú Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sin mí Tu camino sin mí La he regado en mentir Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Te he dañado el corazón Traicionándote Traicionándote Mi amor Te he dañado el corazón 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 Triste lamento, yo soy basurita, soy basurita, que arrastra el viento. Cuando vine al mundo, yo nací llorando, y ay Dios, desde entonces sigo llorando, sigo llorando. Soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto, buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso, buscando alivio, buscando alivio, encontré el dolor. Yo nunca he tenido, quien de mí se apiade, soy la basurita, soy basurita, que lleva al aire. Ay, cuántas amarguras, cien. Gracias. 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 Gracias.